Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog semanal. Si piensan que me veo como un poco loca con este pelo así, efectivamente sé que me veo un poco loca con este pelo, pero le he hecho un rodete y cuando me lo suelto me quedan siempre ondas y para no parecer tan loca me puse esto en la cabeza y creo que quede peor. Pero bueno, hoy es viernes. Viernes y recién estoy como arrancando formalmente a filmar este vlog semanal, lo cual no está bien, o sea, es un fail total. Pero bueno, estuve filmando algunos cachitos de lo que fue esta semana para poder contarles algunas cosas, pero como no estuve en tantos eventos ni haciendo tantas cosas, es como que no había tanto contenido para el vlog esta semana, pero voy a aprovechar a mostrarles algunas de las cosas nuevas que me estuvieron llegando como para contarles eso y mostrarles eso y además mostrarles algunos clips que sí estuve filmando de las cosas que sí estuve haciendo en estos cuatro días y medio, digamos, que van hasta ahora. Vamos a empezar con las cosas que tengo para mostrarles que sé que a ustedes les gustan mucho los hauls que hago adentro de los vlogs, así que lo primero que tengo para mostrarles son unos anteojos que me estuvieron llegando de la marca que se llama Polaroid Eyewear, sí, la misma marca que hace las cámaras Polaroid hace lentes de sol. Estos son unos que son redondos, súper lindos, si los ven sucios es porque están sucios porque los usé y ya les puse un dedo encima. Después tengo estos otros que son como parecidos pero que son como más, no sé cómo explicarlo, tiene otra forma. Estos ya me los vieron puesto en el vlog de la semana pasada o de la anterior. Y después llegaron otros que les voy a estar dejando la foto acá porque no las tengo conmigo, que son para hombre y se los regalé a Tomás. Está muy contento, dicen que están muy buenos, así que tomen su palabra de que están buenos el modelo. Es como los típicos Ray-Ban, digamos, el tipo de corte de los lentes. Así que están geniales, todos estos lentes me llegaron a través de la web de Octoly, así que muchas gracias a Polaroid y a Octoly por haberme los mandado. Ya saben que se están de los lentes, así que todo lo que sea anteojos son bien reachibidos. Y otra cosa que me estuvieron llegando también a través de la web de Octoly son estos dos productos. Uno es este labial de Givenchy, que seguro que lo vieron, que es este que es negro, literal, es negro el labial. Y que cuando lo pones en los labios es como que toma el color de tus labios y es como si fuera una suerte de bálsamo. Lo voy a probar ahora que no tengo nada. Miren que los labios no me quedan negros. Menos mal. Es como un brillo, no sé, es raro, pero está bueno. La verdad es que hace un montón que quería probarlo y justo lo vi en la web de Octoly y dije, la voy a pedir y la voy a probar. Y acá estamos. Desde lo que la usé, esta es la primera vez que la usó, les digo, se la recomiendo. Y otra cosa que me llegó es esta marca nueva, que yo no la conocía, que se llama Volition o Volition Beauty, que está lanzando, digamos, ahora en Sephora, en Estados Unidos. Esta es una crema que está hecha para las estrías. Yo tengo estrías en las piernas, así que la voy a estar probando y les voy a contar qué me parece. Las estrías son algo igual que es como que no desaparece nunca jamás, y aún con los tratamientos estéticos y médicos como más avanzados, uno puede como minimizar la apariencia, pero es piel que se estiró y entonces nunca vuelve como a su estado original. Se puede ir como rellenando con colágeno o hacer distintas cosas y disimularlas un poquito, pero nada es magia y las casillas es así y desaparecen, para que lo sepan. Pero bueno, les voy a probar esta crema y les voy a ir contando qué me parece. Voy a ver si puedo sacar algunas fotos, a que no se vea mi parte de atrás, digamos. Pero si pueden ir viendo como el avance, a ver si funciona o no funciona esta crema. Así que les voy a ir contando qué me parece. Bueno, más allá de eso, ¿qué estuve haciendo esta semana? Una de las cosas como más interesantes o divertidas, al menos para mí divertidas, que estuve haciendo esta semana es que fui a hacerme un Hydra Facial. Ya les conté esto hace algunos vlogs, no sé si lo recuerdan, pero es un tratamiento en el cual lo que hacen es limpiarte la cara y al mismo tiempo hidratarla. Es lo más parecido a una mini aspiradora que te pasan por toda la cara, que va como absorbiendo impurezas y limpiando la piel, y al mismo tiempo va como dispensando serum en tu cara. Son creo que cuatro o cinco serums distintos. Y entonces como que lo que hace es limpiar e hidratar. La verdad es que la cara después te queda muy bien, se ve muy limpia, se ve muy linda, suave. Recomendado. Voy a averiguar si esto se hace en Argentina, porque la verdad es que no estoy segura. Si ustedes saben si son parte de algún centro de estética, si son dueños de algún centro de estética, si son un profesional que trabaja con esto, comentenme abajo si saben. Y si no, voy a preguntar igual en Instagram a ver si alguien me puede ayudar con esto. Yo no sé si se hace, pero supongo que algún lugar lo puede hacer, y si no, seguro que está por llegar, porque todo llega. Y lo que más me gustó de lo que estuve haciendo ese día es esto, que están viendo por acá, que les voy a contar un poquito qué es. Esto es una foto, digamos, que le sacan a tu cara. Te metes como si fuera en un cosito así, donde ponés la pera, te ponés la frente, te saca una foto de frente y de los dos costados. Y lo que hace es analizar la piel de tu cara en ocho aspectos distintos. Lo que hace es ver si tenés distintos tipos de manchas, ve si tenés arrugas, ve si tenés algún tipo de rojez en la cara, y ve si tenés poros, y ve como el aspecto general de tu piel, por decirlo de algún modo. La verdad es que a mí los resultados me dieron bastante bien, y estoy muy contenta con eso. Quizás pueden ver de ahí un poquitito, y si no les voy a ir contando. En lo que son manchas de la piel me dio 85, en la arrugas decí 80, pero me tomó como los pelitos de acá arriba, y me tomó también algunas pestañas y algunos pelitos de acá. Bueno, la máquina no es perfecta y se puede equivocar, y en realidad estaría más cerca del 90 o del 95, que es lo que vimos después con la médica. Después en lo que es la textura, o sea, como tengo la piel como en esta zona, me dio 70. En lo que son manchas por el sol me dio 99, que es lo más alto que me dio. En lo que son manchas como marrones en la piel me dio 90. Rojes me dio 94. Y en lo que es una cosa que se llama porpirinis, que es como si fuera la oleosidad de tu piel, me dio 99. Cuando yo digo números como 80, 90, 95, 99, eso quiere decir que los resultados que me dio a mí, en la cara de mi piel, de esas cuestiones específicas, comparados con personas de mi misma edad, yo estoy 99% mejor que todas las demás personas. O 90% mejor que las demás personas. Ese significa ese número. O sea, cuanto más alto es el número que te da, mejor es el resultado. Así que, que me haya dado 99% en lo que son manchas provocadas por el sol, estoy realizada. Sinceramente estoy realizada. Saben que soy la loca que siempre les dice, pónganse protector solar para ir afuera a la calle, aunque esté nubulado, aunque llueva, aunque vayan un ratito nada más, aunque digan, no, me voy a quemar, lo que sea, no importa. Pónganse protector solar, soy la loca de protector solar. Con ustedes, que me miran a través de la pantalla, con Tomás, con toda mi familia, con mis amigas, si le pudiera poner protector solar a Oreo, también lo haría. Pero bueno, saber que me dio 99% quiere decir que esto está funcionando. O sea, que comparado con otras personas de mi edad, mi piel está mejor. Estoy cuidando mi piel de los rayos solares y ustedes deberían hacer lo mismo. Nunca falta mi recordatorio. Lo único que me dio mal, y como quizás pueden ver por acá, son los poros. O sea, los poros que yo tengo en la nariz y los poros que tengo como acá y acá, que me dio 24. O sea, el 75% más o menos de la gente está mucho mejor que yo. Ya sea porque tiene menos poros o porque son más chicos o algo así. Lo cual me pone un poco mal y al mismo tiempo es algo esperable. Cada vez que yo voy a algún centro de estética o que me atiende algún dermatólogo o algo así, me pregunta como cuál es tu mayor problema o qué es lo que te preocupa más de tu piel. Y son justamente los poros que yo tengo en la nariz y como en este área. Y un poco en la frente, pero más que nada en la nariz. Y es algo que, lo quieras o no, lo podés ir tratando también, pero que no desaparece. Uno no puede hacer así o hacerse un tratamiento X, por más que sea lo más caro del planeta. Y que los poros desaparezcan. De hecho, lo estuve hablando con la médica que me hizo esto y que me hizo el Hydra Facial y me dijo, no, esto no va a desaparecer. Simplemente vos podés hacer algún tratamiento para ir achicando los poros para que se vean un poco menos, pero no hay magia. Y todas las cosas que yo le dije que estaba haciendo para cuidar mi piel, me dijo, están perfectas. O sea, estoy haciendo todo e igual me da 24%. Es lo que hay. Pero hay otras cosas que sí pueden prevenirse, como son las manchas solares que les fie antes, como son las arrugas usando cremas para hidratarse y limpiar la piel. Así que ténganlo en cuenta. De nuevo, si puedo averiguar en algún lugar en la Argentina o en algún otro lado que estén haciendo este tipo de estudio y de foto y de análisis de la piel, se los voy a averiguar también. Se los voy a dejar los datos acá abajo y si ustedes saben, déjenme los datos abajo y ayudamos a toda la comunidad. Bueno, eso creo que fue el lunes o el martes de esta semana, ahora no estoy segura. El miércoles fue feriado Día de la Bandera en Argentina, por acá no, estuve trabajando, subí un nuevo vlog al canal que fue el vlog de la semana pasada y el jueves fue el partido de Argentina. Todo mal, como sabrán. Perdimos 3 a 0 con Croacia que creo que era un resultado que nadie esperaba. Croacia quizás podía ser como un rival más difícil que lo que había sido Islandia, pero creo que nadie esperaba perder 3 a 0. Mal, mal de mal en peor. Así que, bueno, es lo que hay, digamos. Y después de eso, ese mismo día, lo que hicimos fue como salir a despejar un poco y además a movernos, a entrenar un poco con Tommy. Si me siguen por Instagram, ustedes sabrán que estoy tratando como de volver a hacer algo de actividad física. La semana pasada estuve en el gimnasio una hora haciendo bicicleta, abdominales, piernas, un poco de todo. Esta semana estuve bailando, haciendo una coreografía con, no me puedo acordar ahora, Max, se llama Max Stefan, si no me equivoco. Les voy a estar dejando el link más abajo del canal donde estuve como haciendo una coreografía. Que está bueno, como para bailar en tu casa lo podés en la tele, YouTube o en la compu y lo podés ver y lo podés hacer. Y el jueves nos fuimos a correr porque en Long Island City, muy cerca del departamento donde estamos, lo que hicieron fue como ampliar toda la zona del parque de Country State Plaza, que es la plaza que está abajo. Hicieron toda una parte nueva que tiene como una rambla muy linda, como un mirador todo iluminado. Está bueno para correr, más o menos les diría, porque está un poco oscuro de noche, así que se complica, pero igual salimos a conocer la zona, a conocer el área. Así que les voy a dejar ahora algunos clips que estuvimos filmando el jueves a la noche para mostrarles un poco lo que es la zona, qué es lo nuevo que abrieron, qué es lo que van a estar haciendo. Que se nos vean ahora. Salimos a correr después de mucho, mucho tiempo. La que mejor está es Oreo. Es todo nuevo, esta calle no tiene tránsito todavía porque está cerrada. Inauguró hoy mismo, hoy jueves, así que está todo, todo súper nuevo. La vista es increíble, también está hermoso. Ahora les voy a mostrar una parte de unos miradores que armaron que también está precioso. Pero no vengan para acá, no nos invadan. Sí, vengan, vengan para acá, que está bueno. Muy lindo. Y no es tan conocido como Dumbo, está más cerca de Manhattan y de Times Square y de todo. Y tienen amigos que vienen para el 4 de julio, hay fuegos artificiales acá. Es el mejor lugar para verlo. Así que si tienen conocidos que vienen a Nueva York para la primera semana de julio, díganles, vi en el video de Flo Pereira que hay una nueva rambla en Queens. Como una explanada, no sé cómo se llama. Se tienen que ir a ver. ¿Ven cómo está todo iluminado? Recomiéndenselo, recomienden el canal, no sea Nortip. Está bueno esto, eh. Bueno, y eso es todo y llegamos a hoy viernes que estamos acá. Estuve la mañana, mediodía, digamos, contestando mails que tenía algunos pendientes y ahora me voy a poner a editar el vlog número 3 de Italia. Siento que los vlogs de viaje son como que son muy populares entre la gente que los mira pero no son muy populares en general. No sé cómo explicarlo. Siento que la gente que los mira los disfruta mucho, los mira casi enteros, completos, comenta, les gusta. Es el contenido que capaz que más les gusta pero después en general en el canal son los videos a los que peor les va. Pero bueno. Nada, es un comentario. Eso es todo por el vlog esta semana. Sé que fue un vlog como poco habitual y que no tuvo mucho contenido pero quería contarles algunas cosas, no quería dejarles de hacer como la actualización semanal de los vlogs como siempre y nos vemos en el vlog de semana que viene. Bye. ¡Suscríbete al canal!